Yo no voy al analista cada mes, no le hago a los turistas cuentos chinos No le pegué a mi mujer, pero soy argentino también Yo no hago maravillas con los pies, no me quiere contratar la Fiorentina Y bien inglés, no se niyes, me quedo en la Argentina también Con los que quieren un lugar para estar y otro para llegar Donde no esté todo servido, donde tampoco esté todo podrido Yo no quiero un tiempo nuevo en la TV, yo lo quiero acá nomás con mi vecino Yo no rodé, yo no engañé, pero soy argentino también Yo jamás golpeé la puerta del cuartel, yo no soy aquel que tiene muchas minas A los que amé, les soy muy fiel, me quedo en la Argentina también Con los que quieren un lugar para estar y otro para llegar Donde no esté todo servido, donde tampoco esté todo podrido Yo no quiero formar parte del jet set, no me creo el superior de los latinos No sé vender, sí sé perder, pero soy argentino Pero soy argentino también